Bien, lo que vamos a hacer ahora es la caligrafía de la lección yema. Y lo que primero tenemos que hacer es marcar la línea de escritura. Vamos a comenzar. Punto, punto, X, punto, punto, X, punto, punto, X. Muy bien. Y la primera palabra que vamos a escribir va a ser yema. Súper. Comencemos. La reviso si está bien escrita y si está bien, puedo continuar con toda la línea separando cada palabra con dos puntitos. O con dos cuadros. Bien, ahora vamos a escribir una línea de la letra en estudio, que en este caso es la letra Y. Vamos a comenzar. La reviso y si está bien, voy a completar toda la línea separando cada letra con dos puntitos. Ustedes deben continuar solitos hacia el lado. Y por último, yo voy a escribir la letra como ustedes la ven, como la ven en las revistas, en internet. Y ustedes la van a escribir con letra ligada, con esta. Yo la voy a escribir así, como ustedes la ven. Pero ustedes tienen que transcribirla a la letra ligada y separar cada letra con dos puntitos. Igual que la línea de arriba. Que les vaya muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!